Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú Ya se va, no volverá jamás Pero jamás la clave azul Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú Ya se va, no volverá jamás Pero jamás la clave azul Yo te dejo mi canción Arrulladora Y me llevo tu mirada de gran señora Tu mirada fascinante y misteriosa A través del antifaz color de rosa Si recoges el rumor de mis querellas Temblarán en nuestro idilio las estrellas Mis alondras a tu voz despertarán Y mis noches de dolor con tus ojos se iluminarán Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú Ya se va la clave azul Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú Se va la clave azul Se va la clave azul Se va el sol de marabú Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú Se va el sol de marabú Ya se va la clave azul Se va el sol de marabú